En Argentina, muchas gracias Fabi por tus amables palabras, siempre es un honor estar compartiendo con los hermanos y amigos de la SATI. Bueno, por desgracia una situación que a todos nos ha cambiado las preguntas de nuestra vida probablemente y que no sabemos por cuánto tiempo será así. Y que si, como decimos siempre, los expertos en la terapia intensiva son los que tienen la experiencia y siempre nos referimos así a los pacientes y a las familias, esta vez también podemos decir que empezamos a ser un poco expertos en esta desgracia que nos ha tocado vivir, que es la pandemia de COVID-19. Y bueno, pues también algún mensaje nos está mandando en la naturaleza cuando esto ha aparecido, ¿no? Entonces creo que sería interesante ver qué podemos aprender de esta desgracia. Como has dicho y como has comentado, bueno, tuve la mala fortuna de ser enfermo de coronavirus en la primera pandemia y decimos aquí y fruto de eso, bueno, pues este es el libro en primera línea, que más que un testimonio de la crisis del coronavirus es una terapia, terapia personal, ¿no? De la situación desesperada que vivimos en España y siempre enfocada desde el punto de vista de cómo se pueden mejorar las cosas, ¿no? Y ya sabéis que para la gente del proyecto UCI la clave está en la humanización. Y bueno, espero que pronto se pueda cruzar el charco, el libro, para poder estar allá en papel. En España ha sido, bueno, un bestseller, se está convertido, no es mal que por bien no venga, por desgracia, ¿no? Y bueno, yo espero que pronto llegue allá en papel, lo pueden adquirir en Nepu o en Kindle. Bueno, efectivamente el proyecto UCI es ampliamente conocido y tengo además el agradecimiento y la satisfacción de decir que Argentina fue uno de los primeros países que comprendió perfectamente el mensaje y empezó a hacer medidas tangibles de ejecución, ¿no? De esa transformación de la organización en ese modelo centró en las personas, donde realmente paciente y familia tenían que estar en el centro del sistema y los intensivistas, las enfermeras especializadas en terapia intensiva, los farmacólogos, psicólogos, fisioterapeutas, dietistas, trabajadores sociales, todo el mundo, girara alrededor del centro del sistema, que son los expertos en la terapia intensiva, que son los que tienen la experiencia. Además, tenía que ser algo de una manera global, ¿no? Bueno, pues tengo que decir que el coronavirus ha sido el gran dinamizador de la humanización, aunque lo ha hecho de la manera más dolorosa, que ha sido tirando por tierra todo el trabajo que hayamos construido en los últimos seis años, ¿no? Y digo todo es todo, absolutamente todo. Y os voy a contar un poco la experiencia de España y qué ha pasado después de esto, ¿no? Bueno, ahí tenéis la diapositiva más importante del proyecto UCI, que son las líneas de investigación generadas de escuchar las experiencias de pacientes, familias y profesionales. Entonces, la línea 1 y 4, que es UCI de puertas abiertas, la flexibilización de dos horas de visita y la presencia y participación de las familias y los curados van juntas, ¿no? Porque realmente, si no tienes la puerta abierta, difícilmente podrás hacer que la familia aprenda de nosotros durante la estancia, porque para ellos la terapia intensiva puede ser una oportunidad de aprendizaje para cuando estén en su casa haciendo el tratamiento de soporte a sus seres queridos, ¿no? Bueno, pues os puedo decir que esta primera línea, prácticamente en España, diría que el 95% de las terapias intensivas cerraron las puertas. Cerraron las puertas, literalmente, a las visitas presenciales y eso ha sido una situación dramática, realmente. Y creo que eso ha sido más bien una decisión tomada en base al miedo, a la gestión de la crisis basada en el miedo, que en la ciencia, ¿no? De hecho, algunas terapias no resistimos, como gato panza arriba, que decimos en España, a esta situación y, de hecho, las recomendaciones que luego compartiré con todos vosotros del plan de desescalada de la Sociedad Española de Terapia Intensiva y tanto de Medicina Intensiva como de Enfermería Intensiva, pues han adoptado realmente la actuación que hicimos, los que estuvimos, pienso que acertados, muy acertados en mantener las visitas, por supuesto, con una serie de normas de seguridad y ahora es lo que se recomienda desde la propia sociedad científica, ¿no? Pero punto uno, desastroso, la familia volvió a estar fuera de la terapia como pasaba antiguamente y la manera de solucionarlo desde el punto de vista de la humanización en muchos sitios ha sido hacer las visitas virtuales, es decir, aprovechar los celulares o los ordenadores, los laptops para, en el momento que algún médico enfermero estaba administrando algún tipo de cuidado a ese paciente o algún tipo de tratamiento, pues facilitar esos encuentros a través de WhatsApp, de videoconferencia o de Skype para poder poner en contacto o transmitir un mensaje a un ser querido y esto ha sido especialmente relevante en los pacientes vulnerables, es decir, la gente mayor que no tiene esos recursos, pues ha habido diferentes empresas que han cedido la tecnología para que los propios profesionales sanitarios pusieran en contacto a sus familiares con los pacientes que estaban ingresados, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es una buena noticia, algo positivo que hay que sacar, que va íntimamente relacionado con la segunda línea, la comunicación, porque yo creo que eso es una vía de visita virtual que se puede perfectamente instaurar y de hecho estamos trabajando ahora con la Federación Panamericana en hacer algún tipo de recomendación en este sentido porque creo que es un modelo que se puede exportar y seguramente, seguro, estoy convencido que también en Argentina se os ha ocurrido y lo estáis haciendo, ¿no? Con respecto a la comunicación, esto puede ser un área de mejora, pero seguro que todos vosotros, como lo hemos sentido en España, qué difícil es comunicarse cuando vas disfrazado de astronauta, ¿no? Cuando llevas el tapabocas, cuando llevas las gafas y en muchas ocasiones los pacientes no nos podían reconocer, pero es que ni siquiera nosotros, entre nosotros, entre los miembros del equipo nos podíamos reconocer, ¿no? Ha sido muy, muy difícil la comunicación durante la pandemia, ha habido otras iniciativas de humanización, como ponerse fotos o el nombre, ¿no? En los cascos de protección, en los equipos de protección individual para que al menos los pacientes supieran que también les estaba tratando una persona, ¿no? Porque creo que esta enfermedad lo que ha hecho ha sido despersonalizarnos a todos, ¿no? Y creo que la profesión sanitaria, los médicos, los enfermeros, los auxiliares, somos una profesión de contacto, ¿no? Y como decía Paco Maglio, el coronavirus nos ha rogado la piel, ¿no? Mucha gente ha muerto con hambre de piel, pero es que entre nosotros también hemos tenido esa distancia de la piel a través del látex o simplemente a través de la distancia de la piel y es muy difícil la comunicación en este sentido. Bueno, con respecto al bienestar del paciente, no os tengo que contar nada, que no sepáis. Largas estancias, mediana distancia de 28 días, muchos pacientes en decúbito prono, con altas dosis de sedación, analgesia, y lo que hemos visto, y además en breve será publicado en una revista de alto impacto, el estudio multicéntrico internacional que hemos realizado conjuntamente desde el proyecto UCI con la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, y el INCLIVA, Instituto de Investigación de Valencia, con más de 2.100 pacientes de 27 países, analizando la brutal tasa de delirio que han tenido nuestros pacientes. ¿Y por qué ha debido ser el delirio? Pues no sabemos, ¿no? Puede haber una causa multifactorial, que puede haber sido el propio coronavirus, o toda esa cantidad de fármacos que hemos utilizado que ahora en segunda oleada ya no se van a utilizar, o también puede haber sido el hecho de atender a alguien disfrazado de astronauta, o solo un 17% de presencia familiar, en 2.100 pacientes de 25 países. O sea, ha estado siendo una tendencia mundial y, bueno, alta tasa de delirio por encima del 50% de nuestros pacientes nos tienen que hacer replantearnos nuestra actuación. Ya no solo, luego vamos a hablar de ello, pero ya no solo en lo cognitivo, sino en el síndrome de poscuidados intensivos. Bueno, cuidados al personal. Por fin alguien, aunque ha sido de la manera de estar dolorosa, ha puesto de manifiesto que nadie, absolutamente nadie, ninguna autoridad sanitaria, ni de la Organización Mundial de la Salud, ni los gobiernos, ni los responsables políticos, cuidan de los sanitarios. Y esto claramente se ha puesto de manifiesto gracias al coronavirus, así que yo creo que le tenemos que dar las gracias al coronavirus, porque algo que ya ocurría previamente, en España más del 50% de los profesionales sanitarios tienen desgaste profesional. Nuestra compañera Mariana Torres publicó hace dos años en la revista de enfermería intensiva de España una tasa de desgaste profesional del 78% en Argentina, todo esto antes de la pandemia. Así que imaginaros ahora cómo está la situación. Yo creo que la buena noticia es que por fin la población sabe que tenemos este problema. Y la población, aunque no sea suficiente, pero se ha comprometido con nosotros, con los aplausos diarios, en España el reconocimiento público de la Fundación Princesa de Asturias al premio de la Concordia de este año, a los sanitarios, pero estas cosas no son suficientes. No son suficientes, hay que mejorar las condiciones laborales, salariales, de ratio. Incluso en España la buena noticia es que se ha señalado claramente la necesidad de la creación de la especialidad de enfermería intensiva, que nosotros no la tenemos como la tienen ustedes. Así que, bueno, son afortunados en este sentido. Prevención del síndrome de poscuidados intensivos, todo esto se ha puesto en cuarentena, también, por desgracia, se ha parado las consultas del síndrome de poscuidados intensivos, aunque en España, a través del grupo ITACA, también impulsado y avalado por la Federación Panamericana Ibérica, habíamos construido, diseñado en el último año y medio, más de 25 planes de actuación en diferentes unidades de terapia intensiva, tanto de España como de América Latina, sobre síndrome de poscuidados intensivos, pero la mala noticia es que el sistema ya no estaba antes preparado para atender a ese 30-50% de pacientes que tienen síndrome de poscuidados intensivos con su familia, y ahora muchos más pacientes con esas largas estancias, con ese uso de tantos sedantes, analgésicos, miorrelajantes, los corticoides, y el sistema no está preparado, y les tengo que decir que el proyecto UCI está poniendo en marcha un plan de actuación en este sentido, que esperemos que vea sus frutos antes de que acabe el año para hacer ese eslabón que falta en la cadena, que es un centro integral de rehabilitación cognitiva, física, neurológica y emocional, que eso falta claramente, yo creo que a nivel mundial. Bueno, con respecto a la estructura humanizada, pues, ¿qué le voy a decir? Hemos atendido a gente en espacios tan extraños como bibliotecas, paritorios, quirófanos, que no tienen nada que ver con las unidades de terapia intensiva, que, bueno, tenemos que sentirnos muy orgullosos de esto, porque realmente hemos podido atender a mucha más gente de la que hubiéramos atendido a circunstancias normales. Solo en mi ciudad tenemos 700 cámaras de cuidados intensivos y en marzo, abril, hemos atendido 4.500 pacientes. Hemos multiplicado casi por 6 la tasa de posibilidad de atención. Y eso es una muy buena noticia, pero lógicamente esos espacios no estaban centrados en la unidad de las personas. Así que creo que queda mucho por hacer y creo que sería necesario planificar cómo deberían ser esos espacios en caso de que haya que doblar los espacios como ha ocurrido en tiempos de pandemia y en tiempos de colapso del sistema. Y por último, y para mí sin duda alguna lo peor, la cantidad de muertes en soledad que ha ocurrido. Probablemente fruto de esa prohibición de las visitas que, como digo, no estaban realmente basadas en la evidencia, sino en el miedo, la evidencia científica. Y nosotros, por ejemplo, en mi terapia intensiva en el Hospital Universitario de Torrejón nos pusimos la norma de que nadie se podía morir solo y lo que hicimos fue dotar a las familias de equipos de protección individual. Y yo sé que esto es muy controvertido en América Latina porque la gente podrá decir bueno, pero es que si le doy el equipo a la familia no tengo yo para protegerme. Y digo ya, estoy de acuerdo, pero ese no es el problema. El problema es que el gobierno es el que tiene que provisionarnos de esos equipos. Entonces, yo creo que ni el propio coronavirus nos puede robar nuestra humanidad y que tenemos que exigir que podamos atender a los pacientes y a sus familias con los equipos correspondientes. Bueno, les voy a compartir un par de enlaces que creo que son muy, muy importantes. Este documento ha salido publicado recientemente en julio, es el plan de desescalada para los servicios de medicina intensiva de la pandemia. y tienen un documento completo, ahora se lo pondré en el chat, y tienen un resumen. Y lo más importante y lo más significativo de ese documento para mí es que el capítulo 11, que es probablemente el capítulo más extenso de todo el documento, se habla de la humanización de los cuidados intensivos durante el tiempo de pandemia y ha sido elaborado por tres miembros del proyecto UCI. Siguiendo prácticamente las recomendaciones de los sitios donde hemos trabajado o intentando preservar lo máximo posible la humanización. Y creo que esos documentos son de obligada lectura si quieren hacer esa atención humanizada, son documentos eminentemente prácticos y de cada una de las líneas de trabajo del proyecto UCI hay una tabla de resumen donde se pueden resumir y concretar las actuaciones que pueden hacer si quieren hacer que su terapia siga teniendo ese impacto de humanización. Por último, señalarles que el proyecto UCI también ha creado un punto de inflexión para esto. Nos hemos dado cuenta que la humanización es algo que llevamos muchos años promoviendo pero que tiene que ir más allá y que tiene que ser responsabilidad de las autoridades sanitarias y hemos creado la fundación para la humanización ya no solo de las unidades de cuidados intensivos sino de la asistencia sanitaria en general y que pueden encontrar toda la información en nuestra página web y estaremos encantados de que se sumen nuevamente a esta bendita locura. Así que nada, si tienen cualquier pregunta estoy a su disposición.